The Flower, pura, plena, seria Ahora con tecnología internacionalmente hablando Pero esto no empieza así, yo no digo esto Buenamente, bienvenida al programa que tú quieres usar ¡No! ¡Fuerza pública! Ahora sí Una de las mujeres que dice que tú estás en pan ¡A mí! Vos tienes que contar la gente que tiene una idea seria bailando con mi canción Que se llama Rakataka Dance ¿Dónde vamos a hacer este casting? ¡Ella! Para que tú veas que es lo que es ¿Ya te estaban viendo? ¿Ya te estaban viendo? ¡Plena, hermano! De internacionalmente Yo, 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 yo This is Fuku Con el nuevo aire Ya El Rakataka Dance ¡Cuándo es! ¡Uh! Dale como... Dale como... Dale como... Dale como... Dale como... ¡No! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡No! ¡No va, sí, se trojan por las razas! Cal З las balas en piso, por las razas ¡Raja! 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 Si, 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 mi hermanita se llama Anubi Kiss Oye, que buena banda Yo soy un chimetraverlo, vaya la vida, loco Esta pelaya no es la misma de antes, necesitamos una apuntadora ¿Qué le pasó? Me quiere planchar, este es más loco que me quiere planchar, él cree que el baile toque y yo acabo de dar, ¿qué? Le puse a la pelaya Hey, Anubi Kiss, yo quiero que tú me digas algo P con A con Z, ¿cómo es ese nombre tuyo? Es Anubi Kiss la Emperatriz Anubi Kiss la Emperatriz Exacto De Besita Ah, es que tú me traes para toda la gente, redes sociales Oye, ¿dónde hay que ir? Me pueden seguir en Twitter, Anubi Kiss 507 En Instagram, Anubi Kiss 507 Ey, y las redes sociales de Su Pocato, ¿qué te mandan? Nunca ha sido las redes Su Pocato en Instagram, lo pueden seguir, arroba a su Pocato Ah De verdad, mira Anubi, yo te voy a decir algo del fondo del corazón mío porque es profundo Shhh, cállate Yo te deseo lo mejor, mira, no es que nadie venga a discatar y que Anubi qué Repete, ¿qué me trae Anubi? ¿Qué me trae Anubi para los guiales, las guiales, las guianzas? Para los huele bandido, que le gusta jugar con la columna Ahhhh Muy bien, Anubi Ya te está volviendo a llamar, ¿eh? Yo no sé a quién él quiere enredar Anubi Kiss la Emperatriz Yo no sé papi lo que quiere es fomentar Venga con la chale conmigo no va a jugar Anubi Kiss la Emperatriz Afuera, me saludo Ush, esta gente me va a desconchinflar, loco, pero yo creo que esto no ha acabado Porque los dos tienen una plena serie que traen para todos ustedes, así que lleguen, loco Suelta, DJ Ush, esta una plena serie Venga conmigo, siga un papi, pero quiero un poco de todo Ush, esta una plena serie Ey, ¿qué playa tiene el mejor viaje pa' que vayas y te lleve a la marea? Ya, 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 ya Ush, esta una plena serie Y ya, 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 la Lola, pura plena serie Si te gusta el vacilón Reventón, reventón Reventadera a montón Reventón, reventón Corre el agua y diversión